¡Suscríbete! 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 Comenzamos con la primera jugada más importante del partido Aquí la tiene Velázquez, camiseta número 7 Ya va entre 3, pase filtrado con Zinga Zinga tiene el primero, puede sacar el tiro entre 2 ¡Poste! La primera acción del partido y se salva en la América Pasamos a otra jugada más importante Ya la tiene Velázquez, entra el área Ya va entre 2, puede sacar el tiro ¡Muy bien! Muy bien, este balón iba con veneno Directo a la parte inferior derecha del poste de Moisés Muñoz Sin embargo puede reaccionar de manera perfecta Y salva esta jugada Zinga para colocar el balón Manda este centro, rechaza el equipo americanista La tiene Ríos, tiene que retrasar Ahora tiene Brizuela, saca este tiro Moisés Muñoz nuevamente Este Moisés Muñoz, salvador del equipo americanista Nuevamente, nuevamente mantiene el marcador en empate Y nos vamos a otro segundo tiro de esquina Nuevamente Zinga para acomodar el balón en el centro del área Manda este tiro, Wilson Santiago ¡Nada! Este balón pasa por un costado Por el lado izquierdo y desviadísimo Y por si tienen dudas de que él fue el que tiró este balón Pasamos la repetición Un dato importante Y la América ha terminado en primer lugar El super líder Y ya saben cuál es la maldición del super líder En la liga mexicana Pasamos a una jugada más importante Aquí la tiene Martínez Martínez enredo, saca este tiro Muy bien Talavera Demasiado fácil para el equipo de Toluca Ahora tiene Pinto La Pinto se la pasa del pájaro Benítez Benítez no pudo hacer nada Porque el árbitro aquí dijo Se acabó el primer tiempo regular Y nos vamos al descanso con un 0-0 Este partido ha estado picante Y solamente pertenecido del lado de Toluca Veremos qué es lo que sucede A continuación de la escuadra escarlata Contra los americanistas Y bueno pasamos a la primera moda Más importante del segundo tiempo La tiene Singa Singa con Velázquez Velázquez tiene primero Nada Nuevamente Moisés Muñoz Y ahora tiene Luis Gabriel Rey Reyman de este centro Cabezazo Pena sacó el derecho de Talavera Este balón iba con veneno Al segundo poste Lado derecho de Talavera Muy similar el cabezazo Al gol que le hicieron la jornada pasada Cruz Azul Y bueno tenemos lo que es el primer cambio Cordero del equipo americanista Entra Mientras Javi Baez del Toluca Ya tenemos la primera jugada de Rojas Rojas Ya entra al área Entre dos Puede que saque este tiro Nada Moisés Muñoz Se salva Nuevamente Luis Santiago Ya entra al área Puede que saque otra vez este tiro Moisés Muñoz en el fondo Despeja como cualquier cosa El equipo de la América Para evitar Otra jugada de gol Y bueno tenemos al tercero Otro cambio del equipo del Toluca Al cual la escarlata Va a entrar Ahora la tiene Gutiérrez Gamboa está ahí los dos de él Saque este tiro Nada Pinto intentaba con la marca Muy fuerte Sobre Raúl Jiménez Pero no logra ocasionar Ningún peligro alguno Para este equipo del Toluca Y bueno tenemos otra jugada La Zamboes en el pase largo No hubo nada Y el árbitro nos dice Que se acabó El tiempo es regular Y nos quedamos Con un empate 0-0 Espero que este video Te haya gustado Si fue así No te olvides de darle me gusta Like favorito Suscripción Y compartirlo con tus amigos Yo te estaré esperando Ya en las simulaciones De la liguilla Del fútbol mexicano Un saludo